Tercera princesa de la 52ª versión del reinado internacional del café es... ¡México! México, Carla Rivas es la tercera princesa de este reinado internacional del café. La señora Colombia le hace entrega de su corona. Un aplauso para Miss México. Segunda princesa. Miss España. Lola Wilson. Segunda princesa. Miss España es la segunda princesa. Alejandra, primera princesa. Llegó el momento de conocer a esa primera princesa y esa corona se la lleva... ¡Cuba! María Carla Vilches, Miss Cuba, es la primera princesa de este reinado internacional del café. Tenemos dos candidatas. Dos europeas. Miss Francia, Miss Polonia. Un paso adelante, por favor. Entre estas dos hermosas candidatas que además destacaron durante toda la competencia, tendremos entonces a la nueva reina internacional del café. Bueno, vamos a decir entonces, Alejandra, nos queda virreina y reina. Así es. Vamos a decir, y le pido atención aquí al público, el nombre de la reina. El nombre que no se ha mencionado es la virreina. ¿Estamos claros? Pero ellas no me están entendiendo. Entonces... Necesitamos intérprete. Necesitamos intérprete. De la reina internacional del café dos mil veinticuatro. Es... ¡Polonia! ¡Polonia! Alexandra Seplaska, es la reina internacional del café dos mil veinticuatro. Manuela Pagó, Miss Francia, es la virreina. Reina internacional del café dos mil veinticuatro. Alexandra Seplaska, Miss Polonia. Isabela Bermúdez le hace entrega de esta corona a la nueva reina internacional del café. Polonia fue, además, Iván, una de las favoritas durante toda la competencia. No solamente por los jurados, sino también por el público, cabe resaltar. Cerrando el cariño de los colombianos, de los manizaleños, de toda la gente en cada uno de los eventos. Un aplauso para Miss Polonia, Alexandra Seplaska, quien hace su último desfile con la corona de la reina internacional del café. Así es, ya tiene un poquito de colombiana. Habló español, inglés y a todos ustedes, gracias. A todos los asistentes del Teatro Fundadores aquí en Manizales, gracias. A todos los manizaleños, gracias por esta, la feria más importante de América. La Feria de Manizales del Alma.